Hola, hola, hola a todos. Hola a todos. Buena y bendita vida en Dios. Buena y bendita semana en Dios. Espero se encuentren súper bien. Un saludo a todas las personas que se están conectando. Qué alegría poder estar hoy aquí con ustedes. Hoy vamos a tener una muy bonita. Los ángeles prepararon una muy bonita clase. Vamos a ver qué tal. Una muy hermosa clase. Saludos a Erika. Un abrazo. Un placer verte. Evelyn también para ti. Es algo maravilloso poder verte por aquí. No te pude ver el sábado. Saludos a Lujelena, a Yena, a Pelusa, a Evita, a Andrea. Un abrazo. Espero que todo esté mejor, mi amor. A Carisma Holístico, un saludo muy grande. Qué chévere que vamos a estar hoy aquí en este, pues en este encuentro con Dios dentro de nosotros mismos, que es de lo que se trata. Y un abrazo a Luz, a Jai, Amish. Esto de poder estar todos aquí y poder ir creciendo juntos de la mano de los ángeles, creciendo juntos en nuestra relación con nosotros mismos en nuestro interior. Bendito Dios. Abrazos Esperanza, Kate, Amneri. Un abrazo muy grande también. Bueno, yo creo que estamos todos los que estamos y los demás se van a ir uniendo poco a poco y los que no van a ver luego el live en diferido. Es perfecto, es perfecto. Lo maravilloso de esto es estar en tantos sitios distintos y poder estar conectados desde el amor, poder estar todos conectados desde el amor. Yo quiero comenzar explicándoles que vamos a hablar acerca del bien y del bienestar. En específico de crear el bien y de cómo utilizar el pensamiento y la palabra para crear el bien. Gabriel siempre dice que expresión se refiere a la gestual, a las palabras pensadas, a las palabras dichas y a nuestras acciones, perdón, y a nuestras obras. Él dice que eso es expresión. Palabra pensada, palabra dicha, gestual y acciones. Entonces, él explica que también las acciones llevan consigo las obras que nosotros hagamos. Llevan consigo también un sentir. El punto es el siguiente. En nuestras expresiones, nosotros pues no solemos ser congruentes con lo que queremos crear, con el bien que queremos crear. En nuestras expresiones, ya sea la palabra pensada y dicha, ya sea la gestual o ya sea nuestras obras, Gabriel dice que nosotros no somos coherentes y eso nos lleva a no poder manifestar el bien que queremos crear. Entonces, yo les voy a leer el escrito. El escrito es de Gabriel, de Jofiel y de Sarachiel. Yo creo que yo no les he leído este escrito. No tengo anotado que se los haya leído, pero si se los leí, les pido disculpas, pero ellos quieren que lea este escrito. Yo estaba iniciando un cuaderno y siempre que inicio un cuaderno, yo lo inicio en la primera página de mi cuaderno, pongo una oración. Entonces, yo escribí en principio, Dios mío, mi ADN es de luz, en mi ADN solo estás tú. Es una afirmación que me encanta hacer, mi ADN es de luz, Dios mío, y en mi ADN solo estás tú. Y luego escribí esta oración. Estaba yo en Azuqueca de Henares, en las afueras de Madrid, en España. Escribí esta oración. Yo soy y estoy aquí y ahora. Yo soy y estoy pensando el bien. Yo soy y estoy sintiendo el bien. Yo soy y estoy creando el bien. Yo soy bien y estoy bien. Yo soy. Entonces me empezó a hablar Gabriel y el mensaje dice así. En armoniosa armonía no hay redundancia. En salud saludable no hay redundancia. Como no lo hay en perfecta perfección o en un ordenado orden. Sujeto, verbo y adjetivo en una misma línea, alineados con el bien, han de estar. Yo, sujeto, soy y estoy verbo, bien, adjetivo o superlativo. Yo soy y estoy bien, sujeto, verbo y adjetivo en una misma línea, alineados con el bien deben estar. Esto te quería decir, yo soy Gabriel. Entonces continúo, jofiel. Y a la hora de ponderar con un superlativo, te habrás de fijar en lo que el superlativo está queriendo magnificar. Es decir, a ser más grande de lo que es. Fíjate bien. Fíjate en el bien. Para la creación del bien. Esto te quería expresar. Yo soy jofiel. Se refiere a que nosotros utilizamos superlativos como horroroso, espantoso, asqueroso, horrible. Y luego le ponemos el oso que lo pone más grande, que lo ponderamos. Y que pocas veces es maravilloso. Y en fin, el ángel lo que se refiere es que nosotros hemos de ver bien qué adjetivo estamos llevando hacia una ponderación y hacia una magnificación. Entonces, en el uso de la palabra, sea pensada o escrita, dice, sujeto, verbo y adjetivo en una misma línea, alineados con el bien han de estar. Luego continuó Sarachiel, que lo termina de explicar, pero super chévere, ¿no? Y dice, y continuando con este tema que nos quedó a la mitad, yo mi aporte quiero hacer. ¿Qué es el bien y qué es estar bien? En el principio, Dios tomó de su luz y con amor él formó. Él le dio formas a su luz con amor y vio que eso estaba bien. Creo espíritus, creo reinos, creo mundos, amorosamente de su misma substancia, la luz. Es por ello que todo cuanto es, es luz, luz amorosa. Yo quiero hablarte de la importancia del amor en toda creación. Como hijos de Dios, la criatura tiene el don de crear. Ellos dicen que como hijos de Dios hechos a su imagen y semejanza, Dios nos dio, nos dotó de la misma capacidad de tomar de su luz y crear, ¿no? Ellos siempre explican que nosotros, pues allí vemos que tomamos de su luz, pensamos como Dios pensó y creó, nosotros pensamos y creamos, tomamos de su luz y creamos. El asunto es que Dios no tomó de su luz y con amor creó. El asunto es que nosotros tomamos de su luz y en muchísimas ocasiones no creamos con amor. Entonces vemos nuestras creaciones erróneas o erráticas. Vemos manifestarse pensamientos de cosas que no queremos vivir, ¿sí? ¿Por qué los sostenemos y los mantenemos? Estamos usando la misma luz, pero sin amor. Entonces dice, yo quiero hablarte de la importancia del amor en toda creación. Como hijos de Dios, la criatura tiene el don de crear, tomando la luz y dándole formas no más con pensar. Si en el proceso de pensar al crear, el Hijo del Hombre se experimenta a sí mismo en amor, tal como lo hace Dios, verá que su creación está bien. Por sus frutos le reconoceréis. El amor es la clave y es la llave. Dime, muéstrame, ¿cuánto amor contienen tus obras? Pues es así como sabes si están bien. Yo soy y estoy pensando bien. Ha de ir acompañado de yo soy y estoy sintiendo bien. Y así confirmas el yo soy y estoy creando el bien. La luz es la luz. No tiene connotación alguna de mal o bien por sí sola. Es el amor con el que se le da formas a la luz lo que determina la creación del bien. Esto es por lo aprender por cada co-creador, hijo de Dios, hijo del Hombre. ¿Cuánto amor contiene tu creación? Yo soy Sarachel. Sarachel es el arcángel de la sabiduría de Dios. Entonces, es importante que nosotros estemos atentos de la palabra, ya sea pensada o escrita, y que sujeto, verbo y predicado estén alineados con el bien. Y si de alguna manera nosotros vemos que hay una desalineación, ¿será que se dice? Que está desalineado este sujeto, verbo y predicado, que estamos ponderando con un adjetivo que no contiene amor. Nosotros siempre podemos pedir a Dios que por favor disuelva las consecuencias de nuestras creaciones erróneas, de nuestros pensamientos erróneos y podemos volver a crear. Es decir, es como pasarle el borrador al pizarrón mental y ya va, déjame replantear esto que estoy pensando. Y lo replanteo, y lo replanteo hasta que esté totalmente congruentemente alineado con lo que yo quiero crear. Debe contener los tres tipos de amor, debe contener el amor por Dios, el amor por uno mismo y el amor por todos y por todo, en cada pensamiento. Entonces hay que ser, hay que ser consciente de dónde está la conciencia puesta en todo momento. Esto que estoy pensando lo quiero vivir, entonces ¿qué hago yo pensando en esto? Entonces hay uso, el borrador otra vez. Podemos imaginarnos un borrador de luz, una pantalla mental blanca y un borrador de luz. No, esto no lo quiero en mi pantalla mental. Y podemos borrarlo y podemos reescribirlo hasta que nos suene coherente y congruente, como dicen sujeto, verbo y predicado, como dice Arcángel Gabriel. Si tienen alguna pregunta, pues vamos a la parte de las respuestas, ¿sí? Sí, qué lindo poder haber compartido con ustedes esto, esto tan especial. Vamos entonces hoy a decretar creatividad al final de esta charla y vamos a sacar el mensajito de hoy. Entonces voy a leer si hay mensajes en el Instagram. Saludos a todos los que están, qué cosa tan maravillosa. Buenas tardes, hola mi Jean Lai. Dice, ¿qué dice? Necesito un mensaje de luz. Necesito saber cómo crecer, cómo crecer el ego. No sé cómo, necesito saber cómo crecer el ego, qué hacer para definir cuál propuesta de trabajo aceptar. Kate, es sencillo, yo lo he explicado en otros live, cuando tienes dos propuestas de trabajo o estás en una Y y puede ser una Y de cinco senderos, ¿sí? Tú te paras aquí y le pides a Dios su asistencia para que te muestre el sendero iluminado que es el que tienes que tomar. Entonces te imaginas caminando y pasando un rato en cada sendero y ves cuál de los senderos que vas a determinar antes. Este es tal cosa y este es tal cosa. Lo sientes, lo sientes como el sendero que es porque se siente. Hay un sentir bien, bien grato y agradable que una certeza plena de que ese es el sendero. Esa sería la forma, mi amor. Los ángeles raras veces nos ayudan a elegir, pero nos ayudan siempre a transitar por los senderos en la totalidad de las posibilidades que podemos vivir. Saludos, Bianca, Sheila, un abrazo. Eli, mi guinija Joali también está aquí, mi vida, te amo. Martita, un abrazo. Carisma dice, guau, qué luminosa y poderosa explicación, gracias. Sí, ellos explican todo tan perfecto, Carisma. Explican todo tan bonito, tan bonito, tan bonito. Te amo yo también, Martita. Eva dice, ¿cómo podemos lograr tres cosas? Las tres cosas, amor a Dios, amor a mí misma, amor por los demás. Me siento desconectada de todo. Bueno, yo lo hago así, Eva. Para mí, Dios está en mí y está en todo. Entonces, cuando considero el amor por mí misma, considero el amor por Dios en mí misma. Y cuando considero el amor por todo y por todos, yo estoy considerando el amor por la presencia de Dios en todo y en todos. Entonces, basada en ese conocimiento de que Dios es y está en todo y en todos, yo logro experimentar los tres tipos de amor. Así sería de esa forma. Madre María también tiene su jardín. Nietzsche, a la Santísima Virgen siempre la veo en el jardín de Rafael. Siempre está con Rafael en el jardín de Rafael. Es donde siempre la veo. No la he visto en un jardín específico. Carmenza, querida Jinlai, quisiera saber si los seres humanos pueden cambiar el libreto de vida. ¿Lo permiten? Yo he preguntado esto y me dicen que el libreto de vida está escrito para el aprendizaje de los dones de Dios, como lo explicamos en el video de la fórmula del bienestar, ¿verdad? Entonces, el guión de vida te involucra a ti en lo que es para ti, pero tú también vives los guiones de vida de cada uno de tus seres queridos. Entonces, de alguna manera, lo que cambia, Carmenza, es la forma en cómo tú respondes a las cosas que pasan. Como te puedes haber dado cuenta que viene pasando contigo, me están diciendo, me está diciendo Miguel que te diga, como vienes viendo que viene pasando contigo en el último año, en el último año, tú has ido aprendiendo a tener una respuesta diferente, a tener una respuesta diferente ante las cosas que te pasan y le pasan a tu familia. Eso. Andrea dice, qué hermoso, lo vi en tu post, lo aprendí, amar a Dios, a mí y a todos. ¿Hay algún mensajito de los ángeles para mí? Mi amor, te mantengo en oración, como lo sabes. Este, no, yo no doy mensajes individuales en los live, ¿no? Damos un mensaje al final, leemos un mensaje al principio que es para todos, y un mensaje al final que es para todos, pero no, no doy mensajes individuales, mi amor. Recuérdense que yo no canalizo cuando yo quiero, que yo canalizo cuando ellos quieren. Bianca, Jancita, querida, el otro día Jofiel me explicaba que debía vivir en presente continuo, ama, amando, crea, creando. Sí, creo que lo leí en un grupo que creo que lo pusiste. También debe estar alineado a lo de ese bien sentir. Claro, fíjate que estar atento, el sentir te ayuda a determinar si lo que estás pensando está creando el bien o no. Si yo pienso, ay, quiero un helado de chocolate, estoy imaginando lo que quiero experimentar. Si inmediatamente pienso, ay, pero es que estoy tan gorda. El sentir ya determina la descreación de lo que yo estoy queriendo crear. Ya está involucrada una emocionalidad allí, ya está involucrado un juicio allí y entonces el helado de chocolate no va a llegar. Vamos a decirlo de esa forma. Entonces, cuando yo digo, ay, pero es que estoy tan gorda, estoy mirándome en el pasado, mirándome cuando me viene el espejo gorda, por ejemplo. Sí, estoy en el pasado y estoy pensando que si me como el helado de chocolate ahorita, voy a estar más gorda en el futuro. Entonces es un complique, vamos a decirlo así. Es quedarte en el presente continuo, es simplemente disfruto, me imagino, se me derrite el helado de chocolate en la boca y allí me quedo. Y eso no me puede caer mal jamás y nunca y no me puede engordar. Yo estoy disfrutando desde el ser. Eso más o menos sería, querida Bianca. Eso más o menos sería. Quedarte en el ahora, en el presente perfecto. Porque sí, nosotros vivimos en un presente continuo y el ego nos lleva o al pasado o al futuro. Eso es así, el ego siempre está o en el pasado o en el futuro. Aidea, un beso, Dios te bendiga. Hola, mi Jim. Pensando que en que nuestro plan de vida ya está aprobado, ya no hay nada por hacer, solo esperar que se cumpla. Sí, hay mucho por hacer. Fíjate, tú desarrollaste un plan de vida para aprender a ser todo lo que Dios es. Y cada experiencia de vida te debe llevar a aprender a ser todo lo que Dios es. Obviamente, si ya tú sabes ser todo lo que Dios es, entonces ya no hay más nada por hacer. Pero si tú todavía no sabes ser todo lo que Dios es, entonces hay mucho por hacer. ¿Me expliqué? Espero que sí. Gracias a ti, mi bella Mayu. Es un mensaje perfecto, preciso, amoroso, luminoso. Todos somos uno en Dios y estamos co-creando en un mundo en luz amorosa. Siendo su extensión en gracia y gozo. Gracias, te amo. Así es, Mayu. Siendo su extensión en gracia y gozo. Gracias, es flujo. Está bellísimo. Gracias, Mayu. Andrea, gracias por tus oraciones para mi papá. Están siendo escuchadas, mi hermosa Jan. Gracias a Dios y a los ángeles. Lo agradezco mucho. Hemos estado trabajando también bastante nosotros con mucho, con mucho amor, con mucho amor. Espero que pronto él se encuentre bien. Bueno, terminamos aquí en el Instagram y nos vamos para el Facebook. Hola, Sergio. Un beso. Marta. Rosy, qué lindo leerte. Sarita Cachú. Un beso, mi amor. Dios te bendiga. Anita. Saludos, dice Ligia desde Argentina. Saludos, Cristina. Gabriela. Hizo. Un abrazo. Albertico, en Caracas. Isabel, buen día. Vamos a ver, mi querida Mari Ros. Yarki, feliz cumpleaños, mi amor. No me dio el chance de responderte ese mismo día, pero era porque seguro te iba a ver aquí en vivo. Feliz cumpleaños, amiga querida. Dios te bendiga. Chadia, besos. Lucía, aquí tenemos la primera pregunta. Lucía dice, ¿cómo saber si sos un ángel encarnado? Lucía, aunque no seamos un ángel encarnado, en principio, en primer lugar, todos podemos evolucionar hacia ángel. Todos podemos evolucionar hacia ángel. Pero hay características que son claras y precisas en una persona que tiene naturaleza de ángel encarnado. Según los ángeles, una persona que tiene naturaleza de ángel encarnado, desde muy niño, tiene una fe en Dios impresionante, sin que se le haya sido inculcada siquiera. El niño tiene una fe inmensa y un amor por Dios muy grande. En segundo lugar, siente también mucha atracción por el mundo angélico, por saber del mundo angélico, por tener conocimiento del mundo angélico. En tercer lugar, hay una tendencia a no saber decir que no. El ángel encarnado es bueno por naturaleza y no sabe decir que no. Por tanto, tiende a ser abusado por el entorno porque no sabe decir que no y no sabe poner límites. El ángel encarnado trae una gran inteligencia. Normalmente trae consigo el acceso a la sabiduría divina y prácticamente sabe hacer de todo y hacerlo muy bien. Se tiende a deprimir por no entender por qué las personas no son tan buenas como él. Que qué les cuesta a las personas porque al ángel encarnado le brota la bondad por los poros. Puede elegir incluso ser bien malo a través de estallidos de ira para tratar de evitar la tristeza y la depresión. Que es como un salvavidas la ira. Para evitar la tristeza y la depresión que le produce el que las personas, el ver seres humanos que no son buenos como él. Pues básicamente esos serían los los rubros. Bueno, los ángeles dicen que el ángel encarnado se siente un poco como cucaracha en baile de gallina en su familia. Se siente como el raro, como el raro de su familia. Entonces, bueno, eso serían como más o menos algunos de algunas de las señales. Gracias por preguntar, Lucía. Saludos, Marta. Hasta México. San Luis Potosí. Una belleza. Me encantó San Luis Potosí. Con mucho cariño, Patricia del Castillo dice, gracias por tus videos. Son Luz y Guían. Evelyn. Ay, me encanta que me preguntes, Evelyn. Jan, cuando estamos haciendo una terapia y nos piden disponernos para que los arcángeles hagan en nosotros los toques, para la persona a la que están ofreciendo los toques, ¿por qué es? Cuando estamos haciendo toques arcangélicos, Evelyn me está haciendo una pregunta, Evelyn es una de mis estudiantes. Es una pregunta de cuando realizamos los toques arcangélicos. Cuando realizamos taller de arcángeles 1 y 2, nosotros empezamos a consentir la presencia y la acción de Dios a través de sus arcángeles en nosotros. Es decir, consentir que la energía divina a través y la que emana cada arcángel de Dios, que emana aspectos, cada arcángel, tú sabes, que emana aspectos de Dios, fluya a través de nosotros hacia la persona. Entonces, tú dices, para la persona a la que se le están haciendo los toques. ¿Qué pasa? Cuando sale Miguel y dice, cuando tú preguntas, ¿quién de ustedes, mis arcángeles, quiere tocar a esta persona? Y vamos a suponer que dice Miguel que él. Y tú le dices, ok, toca a través de mí. Tú estás autorizando a tocar a la persona, a que el arcángel use tus manos y toque la persona y extraiga su don de la sede del ser de la persona hacia áreas en su cuerpo, en su aura, en su alma, en su vida, que la persona está bloqueando. Entonces, tú estás siendo un puente. La persona tiene esto mismo adentro, sí. La persona se pone en las manos del sanador y el sanador lo que hace es extraer el recurso desde Dios dentro de la persona. Espero haberte respondido con claridad. Me encantó tu pregunta, Evelyn. Y eso es lo que hacemos en los toques arcangélicos o cuando hacemos oración. También lo haces cuando trabajas con los códigos de Rafael. Son muchas formas. ¿Y por qué tantas formas? ¿Por qué tantas formas de dar terapia con los ángeles? ¿Pero por qué? Porque resulta ser que cada persona tiene su frecuencia, su nivel de frecuencia vibratoria y puede estar esperando que otro haga por ella. Y entonces allí entramos nosotros para hacer por ella con diferentes técnicas según el nivel de frecuencia vibratoria de la persona. Por eso es que se enseñan tantas técnicas en los talleres de holoterapia angélica, mi amor. Saludos desde México, Norman. Gracias, Lili. Tú siempre tan bella. Dios te bendiga. Marvy dice, todo es difícil para entender. Solo dejo todo en manos de Dios. Siempre hay que tomar ciertas acciones, Mari. Porque Dios, si tú tienes alguna limitación, Dios va a aceptar tu limitación. Si tú pones un límite, Dios va a aceptar tu limitación. Entonces, sí hay que tomar acciones, por lo menos observar qué adjetivos tú usas. Observar cómo está construida esta oración que estoy pensando, esta frase que estoy pensando. Como dijo Sarachel, cuánto amor hay en esta creación, en esto que estoy creando. Entonces, tienes libertad de albedrío y si tú decides crear con fastidio, qué fastidio, tengo que hacer esto, Dios va a decir que sí, aunque tú se lo hayas puesto en sus manos. Entonces, sí hay que tomar acción. Cada quien tiene que tomar acción, tiene que responsabilizarse de lo que piensa y de la forma en que hace las cosas. Y tiene que vivir las consecuencias de las cosas que hace. Eso es lo que vinimos a aprender. Te amo, Yarki. Saludos a Angélica hasta Perú, a Isabel, un abrazo. Dice Yarki, todos somos totalmente atípicos en nuestro entorno y en todos los ámbitos, pero felices de estar al servicio de Dios. Gracias, mi Ciela, por recordarme lo que soy. Sí, eres un angelito encarnado, mi Yarki. Bueno, amores, entonces esto era, esas eran las preguntas de hoy. No veo que hayan más preguntas y me parece increíble que no tengan más preguntas porque quiere decir que lo expliqué bien. ¡Wow! ¡Qué bien! Entonces, fíjense, vamos a hacer el decreto del don de la creatividad. Me dice Metatron que lo expliqué muy bien. ¡Ah! ¡Qué bueno! En estos días le decía yo a una amiga que a veces los conceptos son tan profundos que tratar, intentar desmenuzarlos para que sean comprendidos es a veces un poco complejo para mí. Entonces, si entendieron el tema perfectamente, por favor, me ponen unos deditos así hacia arriba para yo saber que me entendieron el tema perfectamente. Ah, por cierto, quería comentarles algo que me comentó mi amigo Jotita, con quien estaba en Azuqueca de Henares cuando escribí aquello, lo que les leí. Mi amigo Jotita me dijo que hablara y les dijera acerca de la importancia, él es totalmente tecnológico. Bueno, pues trabaja en eso. Acerca de la importancia que es que las personas comenten en los posts de Instagram, que hagan comentarios, que den me gusta y también en los videos. ¿Cómo fue que me dijo? Que hagan comentarios, me mandó una foto. Que hagan comentarios, que den me gusta, que compartan en sus muros. Porque dice que hay un algoritmo, tanto en Instagram como en Facebook. No sé si en YouTube, pero sí sé que en Instagram y en Facebook. Lo cierto es que en Facebook hay 28 mil seguidores y le llego solo a 2 mil. Y en Instagram hay 5 mil y le llego solo a 1 mil. Y a veces las personas me dicen, ¿qué pasa que no estás haciendo publicaciones? Yo ya va, espérate, yo publico casi a diario. Entonces, aparentemente, lo que lo ubica a uno dentro del algoritmo es que las personas que leen y que escuchan los videos y que ven los posts, le den me gusta, dejen comentarios, le den me gusta, dejen comentarios y compartan. Yo no, por Instagram yo creo que no se puede compartir. Ah, y también dice que guarden los archivos. Entonces, pues bueno, pedirles ese favor para ver si podemos salir de lo del algoritmo y que el algoritmo permita que más personas puedan ver los mensajes. Entonces, cuento con ustedes para eso, ¿sí? Eso quería decirles. Y gracias a Jotita que me mandó cómo era que se hacía, porque yo no tenía ni la menor idea de cómo era que se hacía. Vamos con el don de la creatividad. Para quienes se están conectando por primera vez, a mi arcángel Rafael me dictó un libro que le entrego a mis alumnos cuando hacen el último taller, el taller de holoterapia angélica ya es el último. Y en ese libro están 110 dones de Dios que dice Rafael Arcángel que nosotros encarnamos para aprender a utilizar esos 110 dones de Dios que se encuentran dentro de nosotros en el espíritu puro que somos. Miguel lo compara y siempre se los digo, como que nosotros somos un teléfono celular con muchas aplicaciones y no sabemos usar las aplicaciones. Entonces, nosotros encarnamos porque la existencia en un mundo dual nos permite elegir usar esas aplicaciones o no utilizarlas. Entonces, en este libro están 110 dones de Dios. Los 110 dones de Dios se pueden aprender a utilizar a través de afirmaciones. Se pueden activar y aprender a utilizar a través de afirmaciones. Con cada don de Dios está la descripción del arcángel Rafael de lo que es el don. El chakra en donde se asienta ese don. Está también el arcángel que regenta ese chakra en donde se asienta ese don. Están las emociones que nos llevan al desarrollo de ese don. De eso casi nunca hablo porque es más complicado. Y las afirmaciones. Nosotros hoy vamos a afirmar el don de la creatividad. Según Rafael, la creatividad es esta cualidad del espíritu, esta cualidad de Dios dentro de nuestro espíritu, de imaginar, inventar y crear. Obviamente de la mano de Dios. Eso es creatividad. Este don de la creatividad se expresa en un chakra, el chakra dos posterior. El chakra dos posterior es un chakra que se inserta a la altura del hueso sacro. Tenemos el chakra dos anterior y esta es la persona de perfil a la altura de los ovarios, si es una mujer, ¿sí? Y en este lado sale otro aspecto del chakra hacia las pompis y hacia atrás, que es el chakra dos posterior. Allí se asienta este don de la creatividad. El chakra dos posterior lo regenta Arcángel Miguel. Y es el chakra creativo. Es el chakra del yo creo de creatividad. Entonces, vamos a decretar y vamos a decretar para la humanidad entera. Y al hacer estos decretos, yo les voy a pedir varias veces que respiren. La respiración va en cinco tiempos. Las respiraciones nos ayudan a incorporar una idea, a darle cuerpo. Incorporar es darle cuerpo en el cuerpo a una idea. Entonces, cuando respiremos vamos a sentir cómo la idea corre por el cuerpo. La respiración es en cinco tiempos. Inhalamos y si podemos sentir que la idea baja hasta los pies cuando inhalamos, perfecto. Inhalamos, sostenemos el aire, exhalamos todo el aire por la boca hasta que se acabe y sostenemos el vacío y luego respiramos normal. Tanto en el sostener al estar llenos de aire como al sostener al estar vacíos de aire, nosotros podemos experimentar a la presencia de Dios en nosotros. Es un espacio de quietud donde podemos experimentar a la presencia de Dios moviéndose en nosotros según la idea que estamos decretando. Esto es súper interesante, para mí es apasionante. Entonces, vamos a decretar y vamos a pedir a Dios que nos envuelva en esferas de ángeles, de altísima luz, que nos brinden asistencia, protección, amparo y guiatura para realizar con bien este decreto de creatividad en el santo nombre de Dios. Bendito sea. Me dicen que pedimos a Dios otra esfera de ángeles y altísima luz sobre nosotros, donde vamos a colocar a todos los hijos de Dios encarnados en un cuerpo del Hijo del Hombre, es decir, a la humanidad entera. Listo. Gracias. Familia amada, queridos amigos, compañeros de trabajo, jefes, conocidos, desconocidos, humanidad entera. Nosotros todos somos uno y somos lo mismo. Somos uno en Dios. Nosotros consentimos que Dios se exprese en nuestras creaciones y acciones. Nosotros somos creativos en Dios. y Miguel Arcángel nos asiste en esto. Por favor, tomen una inhalación profunda por la nariz y sostengan el aire. Sueltan todo el aire por la boca hasta que se acabe y sostienen el vacío. y respiran normal. Nosotros reconocemos que la creatividad verdadera procede de Dios en nosotros. por favor, respiren. Sostienen el aire. Sueltan todo el aire por la boca hasta que se acabe. Sostienen el aire. Sostienen el vacío. Y respiran normal. Nosotros todos reconocemos Que la creatividad verdadera procede de Dios en nosotros Por favor respiren Sostengan el aire Suelten todo el aire por la boca hasta que se acabe y no quede aire Sostienen el vacío Y respiran normal Nosotros todos reconocemos que la creatividad verdadera procede de Dios en nosotros Por favor respiren Sostengan el aire sintiendo a Dios Exhalen todo el aire por la boca Sostengan el vacío sintiendo a Dios Incorporen respiraciones normales Nosotros uno Consentimos que Dios se exprese en todas nuestras creaciones y acciones Nosotros somos creativos en Dios Y nosotros los ángeles les asistimos en esto Yo soy Miguel Yo soy Miguel Guiando estas respiraciones Bendito Dios Que Dios que es la creatividad excelsa Perfecta Y ordenada En cada uno de sus hijos Damos las gracias Y bendecimos a Dios Esto es así y así es Miguel Miguel agarró las últimas dos respiraciones Y de pronto pueden haber sentido el cambio Cuando él empezó a guiarle las últimas dos respiraciones Estuvo hermoso Estuvo hermoso Bien Entonces Bellos Vamos a El mensaje de hoy Vamos al mensaje de hoy Y quedé volada Disculpenme Y vamos a ver Quién tiene que dar el mensaje de hoy Ah hermoso Nos va a dar Camael Arcángel Camael Arcángel Aquí está pintado por mí Es el Arcángel de la fortaleza de Dios Es un bello Ahí está pintado por mí Y lo tenía aquí porque ayer lo mostré Y aquí está pintado con rostro por mí Lo tenía aquí porque ayer lo mostré Se lo mostré a alguien Entonces Este Es Camael Arcángel de la fortaleza de Dios Él Emana desde el espíritu La dulce emanación del amor de Dios Que nos fortalece Y que nos da fuerza e impulso Vamos a ver Qué tiene que decir Arcángel Camael Como el mensaje para esta semana ¿Sí? Entonces Dice Suponer y juzgar Van de la mano Se estancan cuando juzgan Y cuando suponen también De hecho siempre explica Arcángel Arcángel Miguel Que Dios El justo Ni supone ni juzga Dice que suponer y juzgar No son Acciones que procedan de Dios Y nosotros Usualmente Juzgamos y suponemos En nuestro pensar Si estamos juzgando Estamos suponiendo Y si estamos suponiendo Estamos juzgando Van de la mano Dice ¿Sí? Vamos a ver La siguiente Impide Que lo que te ensombrece Las creencias De tu ego Te opaque Y reste Luminosidad Divina A tu alma Entonces El consejo Está claro Dejar de suponer Y de juzgar Porque Suponer y juzgar Nos está Ensombreciendo Y esto Se debe hacer Por amor A Dios En uno mismo Ahí está El segundo Mensaje Vamos Con el tercero Está buenísimo Luz 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 de Dios Ven a mí Ven aquí Ven ahora Es una afirmación Cuando se encuentren Suponiendo Y juzgando Sepan que se están Ensombreciendo En ese momento Ustedes pueden Respirar Esta afirmación ¿Cómo se respira Esta afirmación? Se respira así Luz 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 De Dios Inhalo Sostengo El aire Exhalo Todo el aire Por la boca Hasta que se acabe Sostengo El vacío Y respiro Normal Sin olvidar Que al sostener El aire Al inhalar Y al sostener Al aire Al exhalar Debo sentir A Dios Debo centrarme En sentir A la presencia De Dios Entonces decimos Luz 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 de Dios Y hago una respiración En cinco tiempos Luz 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 Para co-crear Luz 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 de Dios Allí del otro Luz 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 y ya no me dio chance de responder, pues me las pueden hacer, no sé, voy a compartir el live en las historias y voy a poner quieres preguntar algo y allí me pueden hacer las preguntas que hayan quedado pendientes. Yo voy a subir el live a las historias y en las historias voy a poner que quieren preguntar y allí me preguntan si les quedó alguna pregunta pendiente. Dios los bendiga, abrazos y besos, que tengan una excelente y bendecida semana en Dios. Acaba de pasar un orbe por aquí. Una excelente y bendecida semana en Dios. Hasta luego. Gracias.